Música Si no, agradecerles a todos por estar acá, por venir un domingo a la mañana a ayudar a nuestro hospital provincial, como siempre decimos, los que no somos de la ciudad de La Plata pero vivimos acá. No es el hospital de los platenses, es el hospital de los bonaerenses, que salva vidas, da muchas fibas y fibas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, lo digo por experiencia propia, lo he usado mucho, me han atendido muy bien el personal, el recurso humano, la verdad que es de destacar el trabajo que hace la Fundación Son María Ludovica, también es de destacar y sobre todo destacar a ustedes que es el año número 11 que nos acompaña en esta maratón tan hermosa y tan linda que comenzó hace 11 años. Música 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 Música